Escape Room Pero la de 2019, que no tiene nada que ver con la de 2017. ¡Deeeeeeentro vídeo! La película comienza con Ben cayendo a una habitación, en la que tiene que resolver un puzzle para poder escapar, ya que las paredes se mueven y morirá aplastado si no encuentra la solución rápidamente. Mucha gente compara esta película con las de Shaw, y esta escena recuerda sospechosamente a la de la muerte de Strahan en Shaw 5. Las pistas en los cuadros le indican qué números tiene que mover en el panel, pero la puerta de salida no se abre. Lo cual no me extraña, porque en un plano vemos que ha colocado el número 2, pero luego no está. ¿Por qué? Es un misterio. Muy misterioso. Aunque el misterio más misterioso es el puzzle, se supone que para abrir la puerta tienen que mover un número a cada esquina del panel central. Pero si nos fijamos bien en los caminos, solamente hay una combinación para completar el puzzle. Ni hacía falta mirar cuadros ni nada. ¡Cutres, chapuceros! Total, que parece que va a morir. Días antes una serie de personajes random recibieron una caja misteriosa, así que tenemos a Jason, un empresario de éxito, Ben, que es un poco borrachín, y Zowie, una estudiante muy inteligente que sufre extrañas visiones. Su compañera de habitación recoge un paquete, y vemos que al cambio de plano, este ha girado. Los tres intentan abrir la caja, como si fuera una película de Hellraiser, y en lugar de aparecer cenobitas, sale un mensaje donde les invitan a participar en una escape room por un premio de 10.000 dólares. Al día siguiente llegan varios participantes para la escape room, así que conocemos a Amanda y a Dani, que está siempre con videojuegos. Espera un momento, ¿por qué el Steve Urkel tiene el teléfono? ¡Rebobina, pepinelo! Fijémonos en lo que dice el vigilante. Tiene que dejar el móvil. ¿Por qué le piden el móvil a Amanda, pero a Dani no? Por último, tenemos a Mike, que tiene la habilidad de meter la pata. ¿Te llamas Amanda? ¿Sí? ¡Qué curioso! ¿El qué? De pequeño tenía una perra que se llamaba Amanda. Una vez que están todos en la sala de espera, Dani se desvela como un experto en escape rooms, y se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas malos para explicarte qué es un escape room y cómo se juega. Ben intenta salir, pero deja al descubierto un dial similar al de un horno. Entonces Dani se da cuenta de que ya ha empezado el juego. La muchacha comienza a buscar una combinación, aunque Mike encuentra un destornillador, pero Zoe descubre la clave, activando unas planchas en el techo que les ahorrarán ir a la playa. Ben agarra un extintor de la pared que resulta ser de plástico, consiguiendo que se activen las planchas de las columnas. Zoe descubre una llave en el extintor, el cual vemos que se ha teletransportado mágicamente. Con la llave abren la ventanilla tras la que se suponía que había una secretaria, pero de repente suena el teléfono y Jason responde a la llamada. Hola, soy Samuel L. Jason, suscríbete ahora a la iniciativa, canal random. En realidad es una grabación que les indica que sigan todas las instrucciones, pero al colgar el teléfono se activan más planchas caloríficas, se cierran las ventanas y aparecen ventiladores. Amanda sufre un ataque de pánico, ya que parece que tiene parte del cuerpo quemado y le dan un poco de agua para tranquilizarla. Aunque no entiendo por qué deja su chaqueta sobre el sillón, porque luego vemos que está en el suelo. Zoe sigue las instrucciones tal como indicaron por teléfono, y al apretar un posavasos se abre parcialmente una salida, ya que para que se abra del todo hay que pulsar los seis posavasos de la mesa. Jason entra por el conducto y llega hasta una rejilla, pero para abrirla necesitará el destornillador que encontraron antes, el cual lleva a Mike. Una vez despejada la salida, la siguiente en entrar al túnel es Amanda, la cual sufre otro ataque de pánico recordando el pasado. Para poder salir necesitan dejar algo en los posavasos, así que colocan unos vasos con agua de un bidón. El problema es que el agua se acaba, ya que recordemos que antes le dieron un vaso a Amanda, pero no pasa nada, ya que Ben es un borrachín y lleva su petaca encima. Debe ser el primer tío al que la bebida le salvó la vida. Tras escapar, Danny sigue pensando que se trata de un juego y se pone en plan negacionista diciendo que estaba todo calculado y que la ráfaga de fuego salió justo cuando él llegó al final del túnel. Hombre, está claro que no vas a durar mucho en la película. En la nueva sala encuentran una cerradura que se abre con una clave de 7 letras. Ben descubre en la pared las cornamentas de los renos, que le hacen recordar un accidente que tuvo mientras cantaba una canción navideña, con lo que averigua que la clave es Rudolph, el nombre de la canción. Tras salir de la cabaña se cierra la puerta y Danny sigue demostrando que es un desgarramantas. De repente comienza a salir aire frío y nuestros amigos se dan prisa para encontrar nuevas pistas. Ben se topa con un agujero para pescar, Mike localiza una caña, Towi se encuentra una brújula en un abrigo que le lleva hasta un imán que luego coloca como anzuelo. Y finalmente, Mike pesca una caja congelada con una llave dentro. Ben lanza el mechero para que puedan descongelar la caja y Danny va a por él, pero sale mal. Total, que muere ahogado. ¡Eres la vergüenza de los gamers! Tras acusar a Ben de ser el Game Master, intentan descongelar la caja con las manos. Tras sacar la llave y meterla en la cerradura, se abre una puerta que logran cruzar a pesar de las explosiones que se producen bajo el hielo. La nueva sala parece un pub, pero con la peculiaridad de que está boca abajo. De repente suena la música a lo bestia y Jason descubre una puerta sin pomo. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Jason tiene los oídos tapados, pero luego no. ¡Realismo! ¡Te vas a quedar sordo, muchacho! Al parar la música, parte del suelo se desploma y Amanda trepa descubriendo una caja fuerte. Mientras, Zoe descubre un putre deslizante. Y vemos que las piezas cambian de lugar con el plano, pues porque sí, porque es gratis. Una vez resuelto el puzle, ven que los colores corresponden a bolas de billar, con lo que ya tienen la clave. Pero Zoe se cae y recuerda su accidente de avión. Jason y Ben le ayudan a subir, pero vemos que Mike se ha teletransportado. Amanda abre la caja y consigue el pomo, pero al intentar llegar hasta la puerta se le cae y baja por él. Luego se lo lanza a Jason, aunque luego se desploma y Amanda termina cayendo. La pandilla sigue adelante y llegan a una sala que reproduce las habitaciones de los hospitales en los que estuvieron ingresados por diferentes motivos. Tras contar sus historias, descubren que son los únicos supervivientes de alguna catástrofe y que los han metido ahí para ver quién es el más afortunado entre los afortunados. Esta vez solo tienen 5 minutos para escapar y Zoe se empeña en no seguir las reglas del juego, destrozando todas las cámaras que pueden. Mientras tanto, los chicos encuentran unas radiografías y Ben descubre que hay oculto un mensaje en el lenguaje de los signos. El Game Master sabía que Ben conocía el lenguaje de los signos, pero... ¿Y si Ben no hubiera llegado vivo a esta sala? ¿Habrían muerto todos? ¿Cómo estaban seguros de que iba a sobrevivir? El plan es usar una máquina de electrocardiograma para conseguir encontrar la frecuencia exacta que abra la salida. Mike tiene el pulso acelerado, así que Jason le dice que hay que acelerarlo más... pues porque sí, y para ello le mete varias descargas. Pero vemos que en un plano el barbudo tiene la mano en el cuello, pero luego del siguiente no. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, le da un parraque. El tiempo se acaba y una pompona expulsa un gas venenoso, con lo que Jason intenta bajar su ritmo cardíaco y abre la salida, escapando con Ben y quedándose dentro Mike y Zoe. En la siguiente sala se encuentran con una trampilla y vemos que en un plano Jason está apoyado en un televisor y en el siguiente no. Ben intenta abrirla, pero no puede, ya que el único ejercicio que hace durante el día es zurrarse la sardina. En fin, que la abren entre los dos y resulta que se han llenado las manos de una sustancia que les provoca visiones como si se hubieran tomado mucha drogaina. Total, que solo hay un antídoto y pelean por él. Pero tras un golpe, Jason... muere. Tras inyectarse el antídoto, Ben baja por la trampilla y volvemos a la primera escena de la película, cuando parecía que iba a morir aplastado. Pero gracias a un escudo consigue meterse en el hueco de la chimenea logrando salvarse, para luego salir por una puerta. Mientras tanto, unos tíos random con traje van a recoger los cuerpos de Mike y Zoe, pero la muchacha sigue viva gracias a una máscara de oxígeno. Se deshace de los malos, les roba un arma y sale por una puerta. Ben conoce al webmaster, el cual les explica que esto es un entretenimiento para gente muy poderosa que apuesta para saber quién sobrevivirá. Luego, el George Lucas de AliExpress intenta matar a Ben, pero Zoe llega al rescate y entre los dos acaban con él. ¡Hala! ¡Muerto! Tras escapar, Zoe vuelve con la policía, pero han recogido todo y nadie la cree. Seis meses después, le muestra a Ben lo que ha descubierto, aunque vemos que el pellizcabombillas este tiene las manos sobre la mesa, pero en el plano anterior no. La chica conoce la ubicación de un edificio en Manhattan donde se encuentra esta organización de los escape rooms, con lo que convence a Ben para volar hasta allí. Mientras tanto, los malos saben lo del viaje y comienzan a prepararles un juego a su medida con la ayuda de un simulador. Y sabremos lo que pasa en la segunda parte. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Dale a like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.